Hay una fuente de poder que el ser humano desconoce y es Dios a través de su Hijo Jesucristo Una fuente de poder que puede liberarte de esa opresión, de esa angustia, de esa enfermedad, de ese azote La palabra del Señor dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo La fuente más poderosa que existe en el mundo entero es el Espíritu Santo que viene a la vida de alguien Que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador que cree en los méritos de la cruz Y ese hecho de creer es lo que permite que Dios te honre mandando su Espíritu Santo Para que more dentro de ti te conviertas en templo del Espíritu Santo Y sabes que dijo el Señor no solamente soy la fuente del poder sino que delego ese poder a todos aquellos que crean en mí Eso nos da una autoridad delegada y esa autoridad delegada es la que se convierte en una señal contundente De que Cristo está vivo y sigue haciendo milagros Tan solamente necesitas reconocer tu condición de pecador todos somos pecadores por cierto Necesitas reconocer lo que Cristo hizo en esa cruz, dar su vida para poder hacerte justicia Perdonar tus pecados tus maldades liberarte transformarte y sanar tu cuerpo Él es el más interesado en que tú puedas beneficiarte de lo que Él hizo en la cruz La pregunta es estarías dispuesto a rendirle tu corazón Quiero dejarte con estos milagros espectaculares que muestran el poder de Dios en acción a través de sus instrumentos Quienes somos nosotros los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los creyentes en el mundo entero Porque esto es para todos y para aquellos que están dispuestos a ir por los más necesitados A ir por aquel que sufre, a levantar al que está caído, a sanar al que está enfermo Ese es el único requisito recibir a Cristo y estar disponible para ir por los demás A fin de que tu vida sea una bendición para eso es que Dios nos da poder delegado, autoridad delegada Te dejo con estas imágenes poderosas y al final estaré llevándote a los pies de Cristo llorando por un milagro Este testimonio es poderosísimo apóstol Ella es primera vez que viene a la iglesia ahora en gratitud al milagro que Dios le hizo Ella estuvo un mes en el hospital, llegó con problemas de anemia, con todos los conductos orinarios tapados, inflamado el colon A tal punto llegó su enfermedad apóstol que el doctor la desahució El doctor mandó un audio a la familia, a su hermana ella, diciendo que ella no tenía salvación En ese momento una amiga de ella que es evangelista de aquí en la iglesia se contacta con usted Y usted manda una oración apóstol, declarando sanidad sobre ella, una oración de arrepentimiento Y ella dice, porque ella estuvo en terapia intensiva, que esa oración cada vez que ella la escuchaba la fortalecía y hizo que su fe crezca Ella hace una semana salió del hospital completamente sana, restaurada, porque creyó a la oración de fe que usted le mandó a apóstol ¿Los médicos te habían desahuciado? No me podían curar ¿No te podían curar? Sí Y yo escuchaba su oración que usted me mandó y eso me fortalecía y ahora estoy aquí sana sin nada ¿El señor a través de la oración te empezó a sanar? Sí ¿Qué decían los médicos? Se alegraron Y aquí estoy, sana Amigos de Dios Oh, gracias Jesús, gracias Recibe la gloria, recibe la honra por siempre Jesús ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Pasó que la otra semana que vine le dije que estaba enfermano, ¿eh? Y tenía, fue y me saqué unos análisis y me dijeron que tenía quiste Y cuando llegué y recibió el resultado de que me salió negativo ¡Aleluya! ¿Sabes qué se llama eso? Es un milagro ¿Sabes qué es un milagro? Dios interviniendo para demostrarte que te ama, que está contigo ¡Jamás lo cambies por nada! En este momento me encuentro con Mariana Guardia Ahí hace dos años atrás los médicos le diagnosticaron quistes en los ovarios Mariana, ¿qué te habían dicho los médicos? Me dijeron que tenía que hacerme una operación, sí o sí, porque según ya estaba avanzado Y el apóstol dijo que pasemos arriba si tuvieramos una enfermedad Y él oró por mí, yo le conté lo que me había pasado Y en ese momento al otro día tenía que hacerme un análisis Y yo tuve fe de que sí yo iba a sanar ese momento Porque en ese momento yo me sentía libre, no me dolía nada, estaba tranquila Y en el momento que yo fui al hospital que era ayer Me sacaron los análisis y esperé hasta las 5 de la tarde y recibí mis resultados Y como puedes ver ahí todo salió negativo Quiero que me sigas en esta oración y le digas conmigo al Señor Jesucristo Señor reconozco que tú eres el Hijo de Dios Que diste tu vida por mí en una cruz Derramaste tu sangre inocente Señor en tus chagas cuando te clavaban esos clavos Estabas pagando por mi enfermedad Jesús yo soy pecador, yo soy pecadora y me arrepiento por toda mi vida pasada Y creo en el sacrificio de la cruz Y creo que en este momento al confesarte como mi Señor y mi Salvador Estoy siendo perdonado, estoy siendo libre de culpa Libre de toda enfermedad y estoy siendo reconciliado, reconciliada con Dios Gracias Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y en el cielo Y ayúdame a terminar esta carrera Ayúdame Señor a serte fiel Declara conmigo yo en un acto de fe recibo tu santo espíritu Recibo libertad, sanidad plena Para gloria y honra de tu nombre Padre yo en el nombre de Jesús Declaro que toda maldición generacional se ha cancelado En el momento que este hombre, esta mujer Confesó a Cristo como Señor y Salvador Declaro en el nombre de Jesús que toda legalidad Que tenía el enemigo sobre su cuerpo Toda enfermedad se va en el nombre de Jesucristo Deshago toda obra del diablo, todo azote En el nombre de Jesús Es destruido, toda enfermedad se va Ahora en el nombre de Jesús Milagros sobre tu vida Dios te sana, Dios te restaura Para que seas testigo de su poder Declara conmigo estoy sano, estoy sana Terminando esta oración no habrá ningún síntoma Y viviré Señor para darte la gloria Para compartir con el mundo entero Señor Lo que hiciste en mi vida Hablaré de tu amor, de tu perdón Pero también de tu poder para sanar Gracias Jesús Amén Amén